Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, y buenas tardes a todo el pueblo de Granma. Efectivamente, la provincia con un número importante de casos en el día de hoy, y quería decir primeramente que ya acumulamos en todo lo que está en la epidemia 6.258 casos confirmados. De ellos, el 95% ha sido autóctono, que eso significa 5.924 casos. Y se han recuperado hasta la fecha 5.537. Como bien se expresaba en el noticiero hace unos minutos, la provincia confirmó 59 casos en el día de hoy, 58 autóctonos y un caso procedente del exterior, de un total de 935 muestras que se recibieron como resultado. Ocho municipios de la provincia confirmaron casos. La incidencia mayor la tuvimos en este caso, en el día, en el municipio de Iguaní, con 20 casos confirmados, todos autóctonos. Después, el Sigue Bayamo, con 18 casos, también autóctonos. Y en tercer lugar, tenemos al municipio de Niquero, con 7 casos, también todos son casos autóctonos. Manzanillo confirmó 5 casos. Río Cauto, 2. Voy arriba, 2. Y Cautocrito reportó 3. En el caso de Campechuela, reportó un solo caso, y este caso fue un caso importado, que estaba aislado en un centro para viajeros. Pero hay que decir que en los últimos 15 días, todos los municipios de la provincia han confirmado casos. Pilón, que confirmó un caso en los últimos 15 días y tiene la tasa más baja de 3.4. Pero Bayamo sigue a la cabeza de este grupo, con 312 casos confirmados en los últimos 15 días, y una tasa de 130.5. Le sigue en orden, Iguaní, con 64 casos en los últimos 15 días, y 107.1 de tasa de incidencia. Estos son los dos municipios que en estos momentos tienen la mayor complejidad. Sin embargo, también hay que decir que Cautocrito, con una tasa de 77. Río Cauto, con una tasa de 38.7. Voy arriba, con 32.3. Yara, con 16.4. Manzanillo, que también tiene 37.0. Niquero, que ahora se incorpora a este grupo de altos riesgos, con 45.3 de tasa. Son los municipios que mayor complejidad tienen en estos momentos en cuanto a la COVID. Pero todos, todos tienen casos en los últimos 15 días, por lo tanto, hay una dispersión del virus en la provincia completa. En el día de ayer se produjeron 296 ingresos, y se produjeron también 461 altas médicas. Tenemos confirmados activos, o sea, los pacientes que tenemos positivos, que están encamados, un total de 226. De ellos, 13 fuera de la provincia. Y en el caso de los sospechosos, tenemos 359 pacientes ingresados como sospechosos. De ellos, 52 son sospechosos de alto riesgo, que se encuentran ingresados en el hospital Celia Sánchez Manduley de Manzanillo. Y en el resto de los centros, tenemos un total de 785 casos. Esos ahí son los contactos y viajeros. Viajeros tenemos 27 en estos momentos en vigilancia, en esos centros de aislamiento. Y en el día, la cifra mayor de casos en edades pediátricas, que se confirma en los últimos 15 días, con 16 casos en edades pediátricas, o sea, menores de 20 años, es una cifra bastante elevada. De ellos, dos son menores de un año. Y se acumulan en edades pediátricas 705 casos ya en lo que va de epidemia en la provincia, que han sido confirmados a la COVID. Gestantes no se confirmaron, ni tampoco puérperas, pero ya acumulamos 50 en el caso de la gestante, y dos puérperas se acumulan en esta etapa que estamos evaluando. También tenemos que decir que de las 461 altas, se recuperaron 30 casos, o sea, 30 casos que estaban confirmados y ya resultaron negativos a la evolución del PCR y se recuperaron. Tenemos reportado un paciente crítico y tres pacientes graves. De los tres pacientes graves hay uno que está confirmado, hay dos que son sospechosos todavía en estos momentos, pendientes a confirmar. Que en el día del reporte de hoy, o sea, en el día de hoy, ha sido, en cuanto a la gravedad y al estado crítico, una conestabilidad. No se produjeron fallecidos en el día. La provincia acumula 18 y eso tiene una tasa de 0.29 por cada 100 enfermos. O sea, cada 100 personas que se enferman, 0.29 exactamente fallecen. De los casos que se confirmaron en el día de ayer, hay que decir que el 31% fueron asintomáticos. Eso representa un 52.5%. Y la pesquisa, en el día de ayer, logró identificar 498 casos con sintomatología sugerente de COVID. De ellos, positivos antes de antígenos y convertidos ya en sospechosos, 84. Es una cifra también bastante alta. La provincia, en todos los municipios, tiene abiertos controles de foco, un total de 102 en estos momentos. Se abrieron 12 de estos casos que estamos mencionando y se cerraron en el día 15 focos que estaban activos. Hasta aquí la información del día. Actualización de la COVID. Gracias a Rosmel. Vamos a refrescar algunas de estas cifras que daba Rosmel. Comenzaba dando un dato interesante. 6.258 personas de Granma han padecido la COVID-19. Y el 95% son autóctonos. O sea, una cifra bastante alta. Hoy, en el parte de las últimas 24 horas, aparecen casos de 8 de los 13 municipios. O sea, sigue habiendo dispersión de la enfermedad de la COVID-19 en toda la provincia. La tasa de incidencia más alta sigue siendo la de Bayamo, con Jiguaní en un segundo escaño. Pero se suma ahora a Niquero, un municipio que no había sido de los más complicados con COVID-19 y que ahora pasa a llamar la atención con el reporte de casos positivos a esta peligrosa enfermedad. Un crítico, tres personas graves. Y llama la atención también que se reporta la cifra más alta de casos positivos en la edad pediátrica, un total de 16. Y de ellos, si mal no recuerdo, tres, dos menores de un año. Ahora, Rosmel, el 31% de los casos son asintomáticos. Estamos hablando que ha bajado el porciento de pacientes que no tienen síntomas y, sin embargo, son positivos a la enfermedad. Es el 52%. 31 de los 58 casos son asintomáticos. Eso quiere decir probablemente que han sido contactos de los casos confirmados. Por lo general, los contactos no desarrollan síntomas. Y los que desarrollan síntomas, que son los sospechosos, esos son los que nosotros llamamos casos sintomáticos. ¿Por qué te hago la pregunta? Porque en algún momento eran más los casos con sintomatología que los asintomáticos. En este minuto, ¿cómo se va comportando en grano? Es una paridad relativamente... Está en 52 y 53 en cada uno de los casos. Hay un día en que se prioriza, o sea, son más los casos sintomáticos que los asintomáticos, pero generalmente están en una misma cifra. Estos 16 casos en edad pediátrica llaman la atención. Se llama la atención y eso cuando sucede es porque no se cumplen bien las medidas, precisamente para la prevención de la COVID. Por lo general, los niños no se protegen con nasobuco. Por lo general, los hemos visto también en las calles jugando, sin protección. Y eso, evidentemente, es un alto riesgo para contra la enfermedad. Yo tengo aquí unas fotos en el móvil que me las hizo llegar una televidente del panel informativo. Elocuentes, muchachos jugando en la calle, pero además dicen ellos que esto es habitual, esto es en el reparto El Valle, en la ciudad de Bayamo. Y por una cuestión de ética, no vamos a mostrar las fotos, pero verdaderamente aparecen los muchachos ahí jugando fútbol, calle 12. Estoy buscando el mensaje para darle la dirección exacta, porque además dicen ellos que eso es allí todos los días. Aquí está. Esto es, le voy a decir inmediatamente, calle 12 del Valle, esquina 9. Calle 12 del Valle, esquina 9. Y por una cuestión de que las fotos fueron tiradas bien cerca y se ve la cara de los muchachos, no la vamos a poner hoy. Pero llamo la atención de los padres que tienen hijos, repito, calle 12 del Valle, esquina 9. Ahí están las imágenes, los muchachos jugando sin nasobuco, jugando fútbol. Se convierte ya en una indisciplina social, porque cuando le llaman la atención se fresquean con los vecinos. Y ahí está también el cuerpo de inspectores de la DIS, los inspectores de higiene. Entonces el problema se agrava cuando llega el inspector con el muchacho en la mano o de la mano y le dicen arriba que la multa es de cuánto... De 2.000 pesos. 2.000 pesos. Entonces ahí viene el ay mi madre y el grito en el cielo, porque son 2.000 pesos, y que el papá, y que si están divorciados, y que si la mantención, todo eso sale después a relucir. Y más peligroso que todo eso, y más peligroso que los 2.000 pesos, es que el hijo suyo vaya a contraer la COVID-19 y que pueda morir por la enfermedad. Eso es lo más peligroso. Llamo la atención calle 9, esquina 12, o calle 12, esquina 9, del Valle, aquí en Bayam. Están alertados y fueron los propios vecinos los que hicieron llegar las imágenes a nuestro programa. Rosmel, algo más que quieras compartir con los televidentes a esta hora. Sí, es importante no confiarse. Llevamos más de un año de epidemia, y eso a veces las personas, entre eso el tiempo, entre que si la vacuna, la inmunización, y las personas se confían, y no podemos confiarnos para nada. Porque las mejores vacunas para esto son las medidas de prevención. Es el distanciamiento, es el uso de Nazubuco, incluso se está promoviendo el uso de Nazubuco hasta dentro de la propia vivienda. Porque las personas reciben visitas, eso la vida se ha mantenido, y entonces se han demostrado ya casos a punto de partida de visitas a la familia, por lo tanto se está promoviendo también el uso de Nazubuco dentro de las propias viviendas. Bien, gracias a Rosmel por haber estado con nosotros, le vamos a estar esperando mañana. Hoy, en nuestro panel informativo, recuerde que estaremos teniendo detalles de las acciones de acueducto en la provincia de Granma, las afectaciones que se han producido en los últimos días, el programa de inversiones en Bayamo, y también el comercio electrónico. Después de la pausa, tendremos la posibilidad de conocer cómo se ha comportado el servicio eléctrico en el territorio. Pero antes, quiero darle lectura a la siguiente nota. A todos los...